Y bien hemos adelantado para el día de hoy, nuestro segmento semanal dedicado a la ciencia y la tecnología, porque como sabemos, sin ciencia y tecnología, sin innovación, el Perú no tiene futuro. El miércoles vamos a estar dedicados al mensaje presidencial, de modo que no vamos a poder tratar ese tema ese día. Por ello hemos invitado a Juan Ramón Kalinowski, que es cusqueño, y bueno, ha estudiado en el exterior también, por ejemplo en el British Columbia Institute of Technology, donde tiene un MBA, y tiene varios aportes, varias patentes muy importantes. Una de ellas es una de las 100 que ha sido considerada en este libro como las más importantes, como los inventos más importantes del siglo XX. Este libro se llama, no sé si lo podemos ponchar, Inventing the 20th Century, 100 invenciones que le dieron forma al mundo, desde el aeroplano al cíper. Esta es una publicación muy importante, y uno de los 100 inventos, o una de las 100 patentes, es precisamente una de Juan Ramón Kalinowski. Yo creo que buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, muchísimas gracias al señor Raltavos por invitarme a su programa. No, felicitaciones por esta inclusión en esta publicación, que es una publicación muy reconocida a nivel mundial, ¿no? Y usted es autor de uno de los 100 grandes inventos del siglo XX, nada menos, una casa plegable. Es correcto. A ver, ¿en qué consiste? Usted nos ha traído un video para... Sí, efectivamente. A ver si lo podemos... Tenemos un video que puede explicar en forma breve. Ahí se ve cómo llega un camión con una caja que contiene la edificación. Esta caja tiene la capacidad de autodescargarse del camión a través de esos brazos que se extienden fuera de la plataforma y hasta el suelo. Hacen que la caja se suspenda y luego el camión puede retirarse y dejar que la caja descanse sobre el suelo donde va a quedar instalada. Esto puede ser de tipo permanente o puede ser de tipo temporal. Una vez que la edificación ha descansado sobre el suelo, ya no vamos a necesitar más esos brazos extendibles. Los brazos se van a guardar. Vamos a ver unos instantes. Como esos brazos se retiran, se guardan como parte del contenedor. Y ahora sí comienza lo que sería el proceso de armado. En el proceso de armado vemos cómo en la parte superior hay una cubierta de su material de lona que se retira. Y vemos también cómo los frentes de la edificación rotan 270 grados para dar campo a lo que va a ser el resto de la casa terminada. En este caso tenemos un campamento que puede ser un campamento para uso de petróleo o minería. Y que contiene alrededor de 32 camas de tipo camarote. Se puede albergar a 32 personas. Ahí vemos cómo la parte central del techo se ha desplegado. Y vemos ahora cómo el costado del contenedor va a abrirse como unos 90 grados. Para formar la primera sección de piso. Y a partir de ahí va a ser una segunda sección de piso que va a darnos una plataforma de alrededor de 66 metros cuadrados. La parte amarilla es la que muestra lo que va a ser la edificación. Ya lleva el piso terminado. Ahí vemos la segunda sección de techo que se está desplegando. Y hay una sección adicional de techo que se va a desplegar en este momento. Y una vez que hemos formado el techo, esta transparencia nos muestra cómo las paredes se van a desplegar a partir de un acordeón. Que están en un espacio muy compacto en el centro, en apenas 32 pulgadas. Y van a dar lugar a las paredes exteriores que contienen ventanas, puertas. Ahí vemos el mojinete que es la parte que cubre el ático de la edificación. Y también vemos cómo en la parte central hay lo que serían las divisiones interiores, la tabiquería que se despliega. Y esta tabiquería ya contiene las camas camarote, que a su vez van a desplegarse y van a, en cuestión de muy breves instantes, van a hacer que esta edificación esté en servicio. En el momento que ya no se necesite esta edificación, va a poder hacerse la operación reversa. Y va a poder convertirse nuevamente en un contenedor para ser transportado a cualquier lugar del mundo. ¡Extraordinario! Claro, ¿y esto ha tenido utilización comercial? Está en ese proceso. Este método ha sido reconocido por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos como uno de los 10 métodos preferenciales para albergar a sus tropas. Y también por países de la OTAN. Ah, esos son cuarteres en una cuenta entonces. Sí, pero por supuesto, es una de las aplicaciones, tiene aplicaciones como clínicas rurales, como campamentos de minería, petróleo, exploración, emergencias, donde hay que alojar gente en situaciones de terremotos, etc. Entonces tiene... ¡Extraordinario! Y eso, todo eso, entra dentro de un contenedor. Sí, y además tiene las características de un contenedor internacional, es decir, puede transportarse en forma muy económica a cualquier lado del mundo. A través de un barco, un avión, un ferrocarril, es decir, no hay limitación a dónde pueda llegar esta caja. ¡Extraordinario! Y también serviría para campamentos mineros, por ejemplo, que el Perú podría tener una gran utilidad. Pero por supuesto, y eso es lo que realmente quisiéramos ver, que se adopte en el Perú este tipo de tecnología, porque no sólo va a dar, digamos, alojamiento de calidad a sus trabajadores, sino va a realmente abaratar los costos a la larga. De acuerdo. Bueno, pero está esto, recién, digamos, en lanzamiento comercial, todavía no está, todavía colocado. Está precisamente en ese proceso, es correcto. En ese proceso. Bueno, entonces después le decíamos una gran suerte, yo lo felicito realmente. ¿Usted vive en Estados Unidos o...? Sí, mi centro de operaciones es en Houston, pero tengo oficinas en Vancouver, en Canadá, y algo que quisiera mencionar, si me permite, por favor, es el hecho de la importancia del trabajo intelectual en el Perú, que usted mencionaba hace un instante. Todos reconocemos el valor del capital, pero tal vez tiene en este momento una menor conciencia, o sea, tiene una menor conciencia de la importancia del capital intelectual. Y el capital intelectual parece mentira, tiene tanto más mérito que el capital físico o financiero. Y yo creo que en este reconocimiento se está dando precisamente eso, la importancia que debemos todos en este momento tomar sobre la necesidad de innovar, sobre la necesidad de aportar ideas. Porque el capital por sí solo no puede lograr los tremendos, digamos, brincos que está pegando nuestra economía, si no es a través de reinnovarse, a través de reinventarse. Y para eso necesitamos, creo, el capital intelectual. Efectivamente. Y derechos de propiedad intelectual, ¿no? Que se reconozcan los derechos, los inventos, en fin, que se pueda patentar con facilidad, cosas de ese tipo. Pero usted, digamos, me imagino que comenzó esto, ¿esto cuándo, digamos, de alguna manera lo diseñó? Bueno, esta idea comienza muy atrás, a veces de niño, porque siempre tuve la inquietud, la pasión por ver las casas hechas como los automóviles. Creo que fue un poco la inspiración de Henry Ford. No hacerlas como hacían los romanos, bloque por bloque, sino hacerlas de una fábrica. Y de esa forma abaratar el costo y levantar la calidad. ¿Cuánto cuesta una cosa como esta? Los precios comienzan, más o menos, alrededor de 100 dólares por metro cuadrado, dependiendo del equipamiento y dependiendo de las opciones, ¿no? Eso es bastante más barato que una casa, digamos, normal. Definitivamente. Bastante más barato, efectivamente. ¿Y cuándo recibió usted la patente de esto? Bueno, tengo varias patentes. La primera patente que obtuve con este sistema fue la patente en Estados Unidos, que la recibí en el año 97. Y luego esta patente, por supuesto, ha ido evolucionando. Tengo patentes en Canadá, tengo patentes en Perú, en Chile, en la Comunidad Europea. Correcto. Muy bien, pues. Bueno, lo felicito una vez más, pues, y vamos a estar atentos a ver cómo se despliega comercialmente este invento. Es un orgullo para los peruanos. Muchísimas gracias. Es un honor estar con este programa y comparto eso con todos mis compatriotas peruanos y especialmente con la gente de Cusco. Gracias a usted. Entonces, Ramón Kalinowski, ingeniero, inventor y dueño de esta patente, que es una de las 100 invenciones más importantes de la humanidad, según este libro, sobre 100 inventos que le dieron forma al mundo.